Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Tales of Arise, estamos en este segundo capítulo y vamos a averiguar un poquito más de la historia de nuestros personajes Vamos a hablar con... Además de ser nuevo apenas conservar recuerdos de tu pasado, me equivoco, si tienes cualquier duda no te cortes en preguntar Esto no me ha preguntado antes ¿Qué hacéis en Ulcebeck? Ulcebeck es uno de los enclaves donde vivían los esclavos danianos, se encargan principalmente de producir alimentos Los ojos brillantes no tienen puestos de avanzada distanza zona, apenas hay patrullas, por eso decidimos asentarnos aquí A cambio de su silencio, ayudamos a los residentes con lo que podamos, y les traemos provisiones Aunque ayuda bastante que a nadie no les sea partidario de los ojos brillantes, la verdad Me ha dicho que hable con Nythe Nythe está fuera Nythe, necesitamos tu ayuda Caray, nunca hay nadie en cuenta que tu ayuda, ¿de qué tipo? ¿Es urgente? Bueno, no exactamente En tal caso, me dirás que no tengo una cosa, tenemos mucho trabajo acumulado por aquí ¿Qué quieres que hagamos? ¿Nada que no podáis hacer? Los esclavos no son importantes a nadie, por eso debemos estar unidos y cuidarnos unos a nosotros Preguntan a aquel tipo que hace falta hacer, gracias a este hermano Vamos a preguntar a este tipo ¿Nos envían a Nythe? ¿Se ha enterado de que os hace falta gente? Se puede decir que sí, pero no esperaba que nos mandasen al mismísimo máscara de hierro ¿Has traído a unos ojos brillantes? Yo creo que es de fiar Está con nosotros, Zephyr, responde por ello Si Zephyr no tiene ningún problema, nosotros tampoco Bueno, en fin, me llamo The Iron, estoy a cargo de este lugar Esto es un refugio, pero si ya tenemos nuestras propias Arkhamas ¿Aquí no dormimos entre paja y suciedad? Los corvos karmesis tienen a mucha gente a punto de estirar la pata o que no pueden moverse libremente Pues estamos aquí, para dar refugio a esas personas antes de partir al combate Todos necesitamos descansar, de lo contrario es imposible enfrentarse a los ojos brillantes en óptimas condiciones Tiene sentido, ¿y qué quieres que hagamos? Necesito la ayuda con un cargamento Unos amigos están de camino para recogerlo En nuestro escondite de la mina Acción ¿Las minas? ¿Es una idea después de que los renanos arrasasen con el lugar? Mucha gente se ha dejado la vida por estos objetos tan valesos Necesitamos recuperar al menos unos cuantos Deben de estar cerca de la desfiladera de Sadinus Encontradlos y ayudad a traer las explosiones de vuelta Entendido Podéis usarlas de tarde si lo necesitáis Os dejaré dormir gratis Iniciar misión Obtención de recursos Misiones secundarias Si vas a un personal con una carta sobre él Háblale para iniciar una misión secundaria Complétala y obtén una recompensa Puedes aceptar tantas misiones como quieras Consulta los objetivos en el registro de actividad ¿Vamos? 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 Me he hecho lo mismo exactamente Me he borradito ¿De dónde es, tío? ¿Vamos? 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 No, no, tocas pelea así Así que los cingulos, los cingulos éstas Así que Es tan guapo Me gusta verdad ¿Hay algo? ¡Hostia! Voy a probar a ver si voy a tirar Mi chico me ha tirado La carpa Salvia Bueno, la música es Es épica constantemente Acá están ¿Qué? ¿Todos muertos? ¿Cómo es posible? Soldados Eso es ¿Es máscara de hierro? Así es Vengo de parte de Airon Aguanta Con manegra de verte En aquellos arbustos podrás Me han escondido el cargamento Espera Espera, Shio, le hazlo No Es inútil, está muerto Malditos Ha matado a muchos de nosotros Pero no parece ser suficiente No habrá hasta que estén Lleguen como La plaja Ha dicho que está Escondido el cargamento ¿Es una olla? ¿Pero qué hace aquí? ¿Puedes adivinar? Imagino que le dejo ahí Para que no nos llevan a los renanos Es decir Como sabiendo que iba a morir Se hagan fuerzas para esconderla Con la esperanza de que Alguien tendría por ella ¿Te parece absurdo Que alguien rejuega la vida Con una estúpida baratija? ¿Verdad? No, es evidente que lo hizo Porque creía en ello Jamás Me mofaría de algo así Tienen para que nos toque a nosotros Averiguar Que pronuncias de todo esto Nos aseguraremos Cuando al menos Te demuestre que es posible Buslar a los renanos Cumplimos con tu voluntad Y nos dejaremos En nuestro empeño Seré mejor que sigamos adelante No sabemos Cuando volverán los soldados Para rellenar la zona Una cosa Me escama esto Me escama esto ¿Cómo puede ser? Tío Que las espadas Siguen flotando No Perdón Vamos a coger las provisiones ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? No Vamos a coger el ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? Es pez rock ese, ¿no? Sí, sí, sí. Pa' ahí no es, ya te digo yo. Pues yo creo que ya está, ¿no? Voy a entregar las restantes. A ver si lanzamos esas setas. Es que está el bicharrago, este bicharrago me cruje, pero vamos. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, que viene. Corre, corre, corre. Aquí está. No ha quedado nadie, ¿verdad? Lo siento, si hubiéramos llegado un poco antes, habríamos podido. Son cosas que pasan, es doloroso, pero así es el mundo en el que vivimos. Me compré todo lo que habéis traído. Es la única forma de formar al sacrificio de los que ya no están. Oye, ¿cuándo volverá papá? Ay, no. Es la hija de aquel hombre. Todavía no, cariño, tu papá se ha marchado un tiempo. Y no me mientas. Está muerto, ¿no? Cuando los mayores están tristes y dicen que alguien se ha ido, es que ha muerto. Papá siempre me decía que esto no podría ocurrir, que fuera fuerte y valiente. Por eso, por eso. Es demasiado injusto. Nuestros problemas no deberían afectar a la pobre niña. Vamos a hablar con Nath. Hay que prepararse para luchar. Misión cumplida. El primer logro. Ahí está. Chispa en su recta. Completo una misión secundaria. La chispa más tenue para convertirse en una llama emblema obtenida. Otro logro. Logro desbloqueado. Fuerza nominal. Aprende tu primera habilidad del título que no sea de un DLC. Contrafil. Contrafil. Pulsar a B tras una evasión o una defensa perfectas para ejecutar un ataque. Contrataque inmediatamente. A medida que cumplas ciertas condiciones, con las distintas personas que recibirás títulos y podrás desbloquear artes y habilidades para facilitar la victoria. Acceda a los gol de habilidades para consultar las condiciones. Usa tus puntos de habilidad PH para aprender artes y habilidades de títulos desbloqueados. Y aprovecha sus potentes efectos. Pulsa para abrir el árbol de habilidades. Si no tienes suficientes puntos de habilidad para aprender una habilidad, marca el árbol de habilidades y pulsa X. Recieras una noticia cuando tengas los suficientes puntos de habilidad. Un chivato, ¿no? Un chivato, ¿no? Un chivato y dice, mueve. Esto es lo de Sean y esto es lo de mascaradilla. Es muy raro. Vale. O sea, yo puedo hacer aquí y puedo marcarla. Porque ahora tengo 228 puntos de habilidad. Vale. El contrafilo de la regla prendida. Este evasión aérea. Podría aprender. O, por lo contrario, marcar esta y cuando tenga 240 pues me saldrá. Guay. Vamos a aprender cosas poco a poco. Vuelvo a hablar con Knight. Ahí, Knight estaba en la fuente, ¿no? Ah, no, está aquí. Has vuelto un par de que se ha armado una buena. Aunque me cuesta regresar a la medida, no podemos plantar cara a los soldados mitados. Lo único que podemos hacer es recordar a quienes se sacrificaron por la causa. Sí. No los olvidaremos. Me voy a saberlo. Bueno, ¿qué querías pedirme? Ah, sí, pues ve más. ¿Quieres saber cómo conocer un lugar donde encontrar equipo, Renan? ¿Eh? Esos malditos ojos brillantes estarán bien protegidos sea donde sea. No es porque podáis ir metido a las narizas por ahí, aunque... En el bosque a las opciones de Ulcebeck se encuentran las ruinas de Pagan. Por allí hay un antiguo castillo Renan. Que, por cierto, es impenetrable. Pero teniendo aquel cuenta del grupo de Renan, quién sabe, quizás encontréis uno por dentro. Y así me olvidó que tienes mucho jaleo para conseguir nuestros prostratanos. Y en tu lugar. Y ya, construyendo la ropa de Aniana. Es verdad, hay veces en un castillo que cuesta. Que cuesta entrar para la ropa de Aniana. Bueno, vamos a pegarle un chuchu. Y grabar. Ahí está. Bueno, va rapidísimo. Deberías estar... ¿No deberías estar en el otro lado? Perdón. ¿Dónde tenemos que ir al castillo, no? Ve a hacer una desfaga. Ah, preparativas para el combate. ¿Esto verde? ¿Este punto verde es el... Es decir, no? Coño, me ha ganado escalar el tío. ¿Qué? 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 Yo decidí salir, hay una guardia de soldados blindados acostados más adelante A los parados de Iglia, digo que las ruedas se marchan y solo quedan ruinas, hay aldeas fantasmas, yo tengo que bajar a los ziggles Pues me ha dicho por aquí, ¿no? ¿Y no puedo salir? Vamos por ahí, a ver si podemos salir por ahí Los cinco reinos Si, por aquí Hay que saber que puede haber ziggles en cualquier parte, es uno de los motivos por los que se necesita a todos A fin de cuentas, somos un equipo y como tal, todo tiene que hacer su parte De modo que cuando te llame, espero que acabes con el enemigo que se me acerque ¿Cómo? ¿Por qué siempre tengo que... A que cuando tú me llamas, prometo acabar con cualquier enemigo que se te acerque ¿Te parece justo? Sí, supongo Si no hablas con tus convenios durante el combate, se te caerá toda la moral y se reducirá nuestra capacidad de hacer ataques conjuntos Así que ya sabes, hazlo a menudo, entendido Creo que no has visto al enemigo Hora de pasar a la acción No hace falta que me lo digas Ataques potenciados Invoca aliados en un combate para usar sus ataques potenciados exclusivos Con el indicador de mejora Lleva incluso pulsa cruces de arriba en la dirección correspondiente para actuar en cadena Más ataques para hallar la IA Aunque el indicador de mejora se restablece con el tiempo Puede acelerar el proceso si golpes y lanzas contrafilos a los enemigos Demasiada info Ataque potenciado de máscara hierro Inicia un barrido con fuerza frontal capaz de derribar a cualquier enemigo Úsalo para ayudar a los salidos en momentos difíciles y crear nuevas funciones de ataque Inicia el tutorial Ah, eso está bien Ah, eso es el contrafilo, ¿no? Ataque potenciado de Sione Lanza múltiples rayos de luz por la boca del rifle de Sione Exificada contra enemigos aéreos cuyas habilidades de vuelo restringen temporalmente para derribarlos De ahí, atacarlo nosotros ¿Qué pasao? Ah, está marcando la mierda esta Ahí la ya ¡Ladio! ¡Ladio! ¡Magnarroll! ¡Ladio! 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 Te estoy arriesgandolo, tío ¡Ladio! ¡Lado! ¡Ladio! 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 Ataque potenciados Proaye a tusiones uniendo a puertas con otros miembros del grupo para iniciar ataques potenciados Cada personal será más eficaz contra un tipo de enemigo en particular. Prueba distintas combinaciones y subirá la victoria. Vaya, te acabas con otra vez. ¿Qué le vas pidiendo del tranquillo? Pero no dejes que se te tuba a la cabeza. Era pan comida. Ya lo sé. La seguridad se ha elevado. ¡Maldita! Esa es una buena idea. ¿Puedes descargar en algún lugar? ¿Esto? ¿Esto es el Pueblo de Fagan? ¿Por qué se llama el Pueblo de Fagan? ¿Para que iba a saltar? ¿Para que va a saltar? ¿Para que va a saltar? ¿Esto es el Pueblo de Fagan? ¿Esto es el Pueblo de Fagan? ¿O no se sigue el hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 Miras, hubo una época en que me cartaba de frutos de cierta planta, porque la gente se quejaba porque picaban demasiado. El doctor piensa que mi proyección de la comida picante podría derivar en la mi sensibilidad al dolor. Será mejor que no me acostume a encargar de la cocina. No quiero que nadie muere del ardor. Aunque te aseguro que en tus platos van a ser nada. Ya me ha disculpado, aprenderá a refinar mi platar, ¿vale? Pero por ahora, olvidemos este pequeño desliz. Esa es la que viene, mejor. El tío, el tío, el picante le de esto. El ya no tenía lesiones. Jeff, apresurada. Trafilo también tiene ella. Ahí, me salta la conversación. Y ya no me sale, entre las flujas se pagan. Ahí está. Oye, Sion, ¿dónde sale tu arma? ¿Cómo que hay dónde sale? ¿Qué quieres decir? Nos estamos peleando y es como si apareciese de la nada. Ah, es tecnología transferencial. Cuando la necesito la sumerjo en el vacío y cuando me hace parte la invoco. ¿Me sigues? La verdad es que no, pero suena alucinante. Ahora tienes que preocuparte de cargar más pesado que de que te arroguen tus enemigos. ¿Qué invento? ¿Te das cuenta de que estás halagando la tecnología de tus enemigos, verdad? ¿Y qué? La tecnología solo es esa. No es buena ni mala, es sí misma. En eso tienes razón. Tiene que ser aquí. Parece muy antiguo, pero no es que viene la arquitectura renal. Tiene que ser una de las flujas. No, no es una de las flujas. Si ha estado cerrado todo este tiempo, digo que sea porque la gente lo ha ayudado. Esa es una de sus construcciones. Los renalos usan, además, materiales especiales. En fin, es lo bastante fuerte para resistir a los ataques de las armas cañanas. ¿Y cómo se conoce? ¿Ojo brillante eso? ¿Han comido? ¿Cómo es que esta, como es la destrucción al lunes? ¿Dónde está la estructura de los ataques? ¿Es posiblemente que ha anyado el eje sur la construcción? ¿Qué tipo de que se ha ido dentro de los ataques? ¿Dónde estuvo 30 años, ¿de que totes lo más que van a desaparecer? Seguirás a hacer la destrucción de las armas que la fuente. ¿Estas televisión? ¿Qué es lo que se ha entrado en la construcción? ¿Vo entre todas y todas las situaciones? Sí, no, si aquí no, está bien así. Bueno, ya viene, no puedo liberar ¡Gracias! ¡Los o menos! ¡Gracias! ¡Los o menos! ¡Los o menos! ¡Los o menos! No puedo retirar ¡No! No hay problema ¿Verdad? Ahorita... Vale, muy bien, muy bien. No hay nada. No hay nada. Venga, pa. No hay más. ¿Astar a este estadio? No hay nada que ver. ¿Dale? ¿Dale? ¡Dale! ¡Dale!- ¡Dale! 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 ¡Dale!- Por cancierto? No has tensado. No has tensado. No has tensado. El naranja. Tres enemigos, probamos. P Es no morf. Es noット. ¡Ah! ¡Caorrelo! ¡Owario! ¡Magnaril! ¡Cacomoれている! ¡Magnaril! ¡Hino-Sein-Ai-Jutsu! ¡Barn-Strike! ¡Cagero! ¡Nagiharau! ¡Hino-Sein-Ai-Jutsu! ¡Barn-Strike! ¡Hin-Ju! ¡Sol-Rius! 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 ¡Farn-Strike! ¡Hino-Sein-Ai-Jutsu! ¡Farn-Strike! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Esta malo! Y ahora te lo he entendido. No hay algo que no te va a entender. ¡Magnaray! ¡Dios! ¡Dios! ¿Esto hay un precio? Ah. No hay barrer que tenemos por ahí. Pero no es necesario, no? No, 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 no. Este debe ser el vieja armada de la antigua propietaria. Todas llevarán aquí colgados. Uy, si te ves el tiempo, no hubiese pasado. Pues ya están un poco anticuados, pero es lo que hay. Mira, mentirón, ya no te probas por otro aspecto, pero ya tenemos que ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada. Sefi y los demás llevan mucho tiempo esperando. No deberíamos volver. No deberíamos volver. Rosa noble. Los antes encontrados en las ruinas arrendan la su belleza de Nueva Paña. Una robustez, pero y la bien de forma de entornos excelentes. Escarlata noble. Vestido de armadura. Escarlata. Vale, eso no la robo de la vez que la he puesto ella. El de la No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.